¡Hey! Ahí está Jack Trinca, en la Fuente Arcoiris. que conoce muy bien Lima y todo el Perú en general, mi amiga Fiorella Venturera, que me llevará varios de los puntos más icónicos, interesantes, bonitos e históricos del centro de Lima y sus alrededores. Y terminaremos el día en el Circuito Mágico del Agua, un parque temático con fuentes de agua que está simplemente espectacular. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Jack Trinca, el día de hoy me encuentro con Fiorella Venturera. Ahí les dejo su Instagram para que la siga, también tiene muchos, muchos lugares del Perú documentados en su Instagram, pasen a verla. El día de hoy tuvimos una aventura muy, muy, muy chévere por todo el centro de Lima y fuimos a ver las fuentes mágicas. Este es el circuito mágico de las aguas, donde habían 13 fuentes, se subieron muy buenas, muy buenas. Y en general el centro histórico de Lima, la verdad trae un buen video y se los dejo para que vayan a verlo y de nuevo pasen a su Instagram a dar una vista. comenta. vicino. hola amigos bienvenidos a un nuevo video de Jack 30, el día de hoy vamos a ver el bus de Lima es una ciudad más grande, quizás uno de los retos que más adrenalina me ha dado, porque Lima es una ciudad muy grande que no conozco puedo llegar a lugares no tan chidos, pero bueno, con toda la actitud, siempre de buena, sí, todo va a ser chido íbamos a tener aventuras muy chidas y bien la ruta de este bus, es una zona muy linda de todo Lima está desde Chorrillo, Barranco, Miraflores, San Isidro y así va continuando hasta el centro de Lima luego me comprendí un poco porque al lugar que quiero ir es 28 de julio, pero pasa por 28 de julio en Miraflores y 28 de julio en el centro entonces ya me andaba bajando antes, pero le eché coco y creo que voy bien, de hecho ya no lo confirmo, pero creo que voy bien ahí tenemos un campo militar este es el parque de la exposición, era un antiguo anfiteatro, zona de conciertos, que bueno, ha sido un poco desplazado por los nuevos estadios, pero igual, o sea, esto, si quieres conocer algo del antiguo Lima, el parque de la exposición o sea, este era como que el lugar donde eran los eventos en los años 1980, exactamente, sí, porque siento que la estructura es para que este fuera un lugar muy lindo en 1980 a ver, vamos, aquí todavía quedó como, todavía es muy tradicional en la ciudad aquí sí, es que acá había bastantes animalitos, tú venías a alimentarlos y ahora ya no hay eso, quedan unos que otros, ¿no? pero está triste, hasta habían jueguitos mecánicos y todo eso ese es el anfiteatro pero ya casi nadie lo usa y quedan solamente pocas armas este parque pues tiene bastantes estatuas ahí tiene una de la Virgencita, la Virgen de Guadalupe también allá este es el Museo de Lima también está dentro del parque, no más que esta ahorita es zona COVID y no podemos pasar para allá este es el parque de Juana de Damas el parque de la marihuana ok el menospente, porque este era un lugar donde venían todas las personas a fumar ok su marihuana ah, aquí es el lugar de la tolerancia de Lima y bueno, sacaron el agua por lo del COVID ya pues está así, no, vacío pero en la noche hay mucho movimiento acá el Museo de Arte Italiano wow, está muy lindo sí, es muy lindo mira esta zona de edificios hermosos el Museo de Arte Italiana el Palacio de Justicia y esa es una cazona antigua pero bastante espectacular y zona de hoteles y aquí luce el centro de Lima un jueves a las 4.41 y aquí es una cazona de San Martín y aquí no por San Martín y aquí no por San Martín este alrededor de Lima es bastante bonito todas estas son cazonas coloniales de la época que estaba conquistado por España está bandida en la infraestructura y creo que se ve bastante bien la arquitectura española todavía aquí estamos ante el Museo de San Marcos y como ya detalle justamente esta placita es el límite de la zona tranqui bonita del Perú ya pasando para allá como que me dicen que hace empiece a poner un poquito más barrio para que también lo tomen en cuenta y no se arriesguen de más son los que van a ser de mucha, mucha, pero mucha ayuda para ganar la guerra para ganar, volver a obtener otra vez aquí en nuestro territorio pero no mueren, no mueren luchando sino después de otras enfermedades esa es la diferencia entre Proser y Héroe Héroe es cuando falleció fallece allí luchando en cambio Proser es de gran, gran ayuda un montón de enfermedades que no sabíamos, como el de la tuberculosis entonces gracias a él ya sabemos que tomar Mariano Amelgar fue uno de los precursores de la independencia del Perú con sus textos y también aportó mucho a la medicina y ahora aquí estamos en el Parque Universitario que es parte del parque pero al otro lado está como en remodelación ya está cerrado y hasta acá vuelven a abrir vamos a la orillita y a barrer la esquina aunque sea los rábados aquí hacen un montón de espectáculos pues bailan festejo, marinera de todo, títeres eso es lo que le gusta a la gente por eso que vienen las finas de semana acá los rubios están vacíos y ok bueno amigos hasta aquí llegamos es la caminadita ya para allá se empieza a poder como que más rubios el del barrio más barrio en el centro de Perú y bueno ya nos metimos además al barrio estamos en el mero bueno vamos entrando la verdad no es como que estamos muy adentro y hay mucho movimiento vamos a caminarle un poquitín aquí ya se empieza a ver la zona de buen movimiento de ventas, vendedores el mismo trascendado vamos 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 bueno aquí ya mucha gente caminando ya no hay mucho que ver ya vamos a regresar no más que nos vemos cuando llegues después de las 7 dicen que ya se empieza a poner un poquito más pesadito esta es la avenida en la habitación una de las calles más conocidas de todo el centro de Perú aquí estamos ante el guión de la unión me recuerda bastante a la madera de la ciudad de México casualmente a la plaza de armas y la madera da al zócalo capitalino son parecidas en esa cuestión también muchas tiendas mucho peatón y es una calle peatonal esta es la iglesia de la Merced una de las más famosas y bonitas bastante barroca vean el estilo la arquitectura la construcción y este es un poquitín del interior de la iglesia así como es de linde en el exterior igual es de linde en el interior vean los detalles los pilares las construcciones y por supuesto el altar bastante lindo vean el nacimiento que tienen aquí está todo el año está bastante lindo con su río y todo las figuras los cordelitos los reyes magos el niño Jesús, María y José y aquí podemos ir viendo la iglesia ahí está el altar donde da la misa el padre y ella sigue viendo otras partes de la iglesia pero como que están cerradas al público ya entre ustedes la plaza de armas de lima creo que están remodelando entonces no nos dejan pasar pero vean es bastante bonita ahí en medio está el monumento y tienes dos iglesias bastante grandes es un restaurante bien allá está la catedral de lima y este es el palacio del arzobispo mucha gente dice que el palacio del arzobispo es más bonito que la catedral porque es mucho más barroco cuando nos acerquemos vas a poder ver todos los detalles de la arquitectura y aquí tenemos pues al palacio de gobierno donde está nuestro amigo Castillo el presidente esta es la catedral de lima y este es el palacio arzobispo los dos están juntitos y aquí se celebran muchas misas aquí solamente son para eventos grandes está Pedrito Castillo es el palacio de gobierno bien protegido y el vato de sombrero que es presidente del Perú la municipalidad es como que la organización gubernamental pero el distrito van a ser esos pequeños sectores en los cuales pues la municipalidad se va a encargar de regir por ejemplo Barranco Miraflores El Centro Fuente de Piedra Los Olivos Esta es una tapada las tapadas estaban en el tiempo colonial eran mujeres que solamente se les podía ver un solo ojo ya que era una forma ellas andar en aquel tiempo para que no las pudieran reconocer era muy común ver a muchas de estas mujeres solamente con un ojito vean ahí como un casting político los camionetas de políticos blindaditos para protegerlos la casa de la literatura peruana en la medida que apuesten ese celular un Perú en mejores condiciones por un Perú más sólido en el tema económico y por un Perú aquí tenemos la iglesia de San Francisco también una iglesia bastante bonita aquí está el Parque de la Reserva este es el circuito mágico de las aguas en el Parque de la Reserva la entrada está a 4 soles y hay espectáculos de agua cada hora ahora vamos a ver el espectáculo de las 9 y 15 ahí tenemos el Estadio Nacional ahí juega dos partidos de la selección del Perú y es solamente de las selecciones exclusivas no la comparten ni universitario ni alianza circuito mágico del agua wow ven nomás este espectáculo de agua está como para meterse ahorita ahí a mojarte lindo muy lindo esta es la Fuente de la Fantasía tiene más de 80 metros de altura en total tiene 13 fuentes y todas están bastante lindas ahorita que tienen una pequeña vuelta todas tienen lo suyo son muy hermosas y el lugar está bastante cuidado Fuentes Tradiciones sobre una fuente existente rodeado por un estanque se realiza en base a la incorporación de surtidores masivos de agua y de los motivos escultóricos indígenas originales nos la pusen este es este es la Fuente de la Verde del Sueño es una fuente interactiva de 23 metros de diámetro que permite a los visitantes descubrir un laborito formado por paredes en aspectos diferentes Chorros sorpresas de altura variable, viñas de pulverización, pompas de ilusión y chorros saltarines que se combinan con dinamismo y creatividad. Haciendo un espectáculo increíble y muy divertido. Me da el túnel de la torre. Por favor, no teneremos construcción en el paso. Bonito túnel. Chorros sorpresas de la torre. ¡Qué hermoso! Esta es la fuente de la ilusión. Con gran riqueza de caudal y predominio de color, su carácter ilusionante se manifiesta a intervalos regulares, dando salida a numerosas pompas de la ilusión, que dan paso a una nuspe circular de pulverización múlti-color. ¡Vamos! 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 Ahí está Francisco Pizarro, el conquistador. Es su caballo. Cuando llega a Perú. Ahora, en Catahualpa aparece aquí. Ahí está. Toda nuestra gente comienza a correr. Y todos mueren. Ahí está Atahualpa y ahí está Francisco Pizarro. Creo que es tan fantásticos de la elusión. yo me compro el Y los españoles tomaron nuestro territorio. Aquí estamos viviendo el tiempo colonial. Ahí puedes ver a las tapadas que ya nos presentan en el centro de Lima. Todo esto es el tiempo colonial, 300 años de conquista que vivimos. Nuestro santo. Nuestra gente en la zona rural. La cosecha, los sentidos, la agricultura. Los esclavos. Nuestro folclor. Ahora, después del colonial, viene el tiempo republicano. No se puede publicar. Gracias. No se puede publicar. La ciudad de Guadalajara Nuestra flora y nuestra fauna Hay todas las rocas, las paredes, aguas Nuestras llamitas, las vacas Nuestro árbol de la quinoa Nuestro animalito, la vicuña ¿A poco el árbol de la quinoa sale en el escudo? ¿Sí? Por supuesto que sí Nuestro héroe es Francisco Bolognesi Olaya Chabuca Granda, nuestra cantautora Aquí estamos ante la fuente arcoiris Linda también, muy linda Bien, ahora estamos ante la fuente arcoiris Que cuenta con 7 hileras paralelas De circuitos verticales de 35 metros de 15 metros de alto Sus alturas ajustadas proporcionan el efecto visual de un gigantesco arcoiris Que llega hasta los 11 metros Oh, ¿dandos a meterse a nadar? ¿Estás de eso? No, andé bien Y bueno, aquí tenemos a Fermín Cánguiz Que fue un hombre puertorriqueño Un hombre de negocios Que introdujo el algodón aquí en el Perú Y gracias a eso salvaría la industria algodonera aquí en nuestra nación Bien, y aquí ya tenemos a la fuente cúpula visitable Consultidores que emergen desde la estancia En forma de corona circular de 14 metros de diámetro La caída del agua produce en el centro una vistosa nube de pulverización Así que vamos a ver Justo aquí termina el centro de Lima Y comienza el distrito de Jesús María Ahí está ese avión de la FAP Fuerza Aérea Peruana Este pequeño monumento Y el entrego que te anuncia que estás entrando a Jesús María Oh, motociclistas No te pierdas el siguiente video de la serie Donde daremos una muy buena caminada por varios distritos de Lima Si te gusta mi contenido no olvides suscribirte y seguirme en mis redes sociales Eso me apoyaría bastante Nos vemos en la próxima Los saludo a su amigo Jack Trinca ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!